Hola, en este tutorial voy a explicar cómo programar el juego de Pong en su versión de dos jugadores. Tenemos dos jugadores, el jugador rojo y el jugador verde. El jugador rojo se mueve con las teclas hacia arriba y hacia abajo, y el jugador verde se mueve con las teclas Q y A también, hacia arriba y hacia abajo. La pelota cada vez que rebota en una paleta va tomando una velocidad que se va incrementando, hasta que llega un momento que toca el fondo de la pantalla y vuelta a empezar. Ahora, en este caso va ganando el jugador verde por 1-0. Si hacemos que toque ahora en el otro fondo de la pantalla, la cosa cambia, empata, y así hasta que termine el juego. Bien, si queréis saber cómo se ha programado este juego paso a paso, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Registraros en la plataforma de Programa HugoSube, que es totalmente gratuito, y podéis acceder a todos los cursos online gratis que existen dentro de la plataforma. Este es uno de ellos. Si queréis ver más cursos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Registraros en la plataforma y nos vemos dentro. Un saludo.